Yo creo que no te la cante de la noche. Bueno, cántala. Si te ha cantado. Pues la has escuchado otra vez. Se puede borrar. Pues si tienes otra, se puede borrar. Y en el pantano tenemos yo agua para rebajar y esta copa de agua al diente que no quiere esborrachar y que viene la abeja, y que viene la abeja, y que viene la abeja, pica, 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 pica. Y ahora es cuando entra el del coro, al coro, y el otro se sale. Y el otro ahí viene, y en él. Yo he visto en nuestra ribera pescando una pescabola y nos pescaron un pez porque no tenía cola. Y que viene la abeja, y que viene la abeja, y que viene la abeja, pica, 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 pica. Esas tienen muchas las estribillas de la abeja. Hay otros, tengo otros estribillos que... En esa de Hollywood, en esa de Hollywood. En esa de Hollywood se la ha cantado. Ustedes dijeron, ahora, o antes. Sí, ahora, o antes. Pero no le he cantado el estribillo. Tiene que ser, le tengo tenido el estribillo a varias, y en esa está el estribillo de, de, también, de Hollywood. Ese estribillo, pues, hice muchas horas de aquí porque, como era, había muchísimos conmigo en él. Y como metí la abeja también. No me falta nada más. ¡Gracias!